¡Hey! ¿Qué tal es Bacos y Cinefilos? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado una buena idea y sean bienvenidos a Cinefilos. ¡Hey! Muy bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a reaccionar al capítulo, no hay capítulo, al trailer, el segundo trailer de Thor Amor y Trueno, el oficial, el audio descriptivo, así que vamos a checarlo porque acá Koopa ya lo pudo ver, aquí yo soy el Virgo, yo aquí soy el que todavía no ve, estoy alucinando en qué es lo que me puede mostrar este trailer, así que vamos a darle. Así que, vamos a empezar con la reacción en 3, 2, 1, play. ¡Gota, gota! ¡Ay, están latinos! ¡Thor! ¡Crujido de que haya descriptivo! ¡Uf! ¡Son mamadísimos! ¡Sí! Y unos querían seguir como Thor gordo. Pero, la pregunta es, ¿cómo regresa a Mionir? ¿Cómo lo reconstruyen? ¡Thor! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Mire esos músculos, papá! ¡Uf! ¡Ese casco, ah! ¡Guau! Es una referencia muy buena a los cómics. ¡Valkiría! ¡Ah! ¡Uf! ¡Locazo! Amiga, está... Lo contaba, ¿no? ¡No! Contaba cuántos había separado. Pobre Thor. ¡Locazo! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Ahí está! ¡Locazo esa voz! ¡Sí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mira, loco! ¡Qué loco! ¡Uf! ¡Se viene! ¡Se viene carnicería! ¡Se viene! Creo que va a ser más carnicería que Carnage mismo. ¡Uf! ¡Ah! ¡Loco! ¡Mira! ¡No te creen! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué rico, ah! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Ya lo he visto, pero es que el trailer está muy bueno. Zeus, Zeus, ahí está. Visualmente está... ¡Precioso! ¡Mira! ¡Valkiria! ¡Ah! ¡Ah! ¡Valkiria va... Creo que Valkiria va a petar. ¡Mira! ¡Uy! 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 ¿Por qué blanco y negro? No sé, pero... ¡Ese mundo es blanco y negro! ¡Qué peces! Creo que sí. Pero está muy loco. Ahí está Zeus. ¡Eh! ¡Oh! Todo se ve... ¡Eventualmente sí! ¡Mira nada más! ¡Mira, mira! ¡Uf! ¡Que se ve! ¡Que se ve! ¡Espectacular! Mucho mejor que la primera. Está mucho mejor. Creo que... Obviamente la mayoría de... Yo no conozco el noviano. Es decir, el personaje que interpreta Christian. Pero sé que va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Se ve lo que hace ese diseño de personaje. Que me recuerda al maquinista. Al personaje que él hizo. Cuando bajó demasiado peso. ¡Ah! Claro, sí. Ahí está delgado. Está muy, muy delgado. Está delgado. Porque todo eso. El pata, cuando se mete en un papel, puta... Lo hace... Lo hace ahí. Es un actorazo de... Es un actorazo de... De método. Método, método, método. Método y... Y no creo que Bale se haya apuntado a una película de Marvel porque... Por así. Por así. Por algo. Y... Claro, él siempre acepta proyectos buenos para él. Ni de algún modo este reto. Creo que Marvel ha encontrado la fórmula para... Para que pueda estar en su película. Y el papá de Superman es el... ¿Ahorita el Zeus? ¿Cuál? Claro, sí. El que interpretaba al papá de Superman. ¿Cuál? ¿La película nueva? ¿En los actuales? Ah, el padre. Padre, padre. Padre de Kripton. Ajá. El padre de Kripton. Ahí sale como Zeus. Lo caso. Sí. Sí. Y a ver cuánto le hace el trailer. 10 de 10. Sí. Está muy bueno. Visualmente está espectacular. Sobre todo que creo que Waititi está jugando mucho con la cinematografía. Muy bueno de parte. Es un buen director. Sobre todo, aparte que es un buen director. Está jugando mucho con... No jugando, sino está incorporando ciertas cosas que no se veían tan menudo en Marvel en el sentido del cine. Así que la va a ser linda. Así que esta película, no sé, creo que puede superar a Doctor Strange. Como película. Como película individual. Como película individual. Sí, yo creo que la va a superar. Taika cuando llegó, la mayoría no le tenía fe. Y aún al día de hoy creo que nadie le tiene fe porque hizo Thor Ragnarok una comedia. Y yo creo que tomó la decisión correcta. Porque las dos anteriores de Thor eran como... Es que Marvel no es DC Comics. Y Thor no era tan oscuro que digamos. Los comics no es tan oscuro que digamos. Las dos primeras eran muy aburridas. La uno ya, te la paso. La dos, sí. La dos, sí. Es olvidable. Pero llegó Taika y le dio esta esencia, esta personalidad. Y se nota en las películas, se nota en su mano. Y más en esta, en la tres. Que sí, la comedia te puede gustar más o menos. Pero es lo que hace más llevadero al personaje. Y al parecer, al parecer van a haber muertes con este gorro. Espero que sí. Ya hubo con Wanda. Esperemos que el actor, bueno, Christian Bale sigue interpretando. No sé si el mismo personaje, no sé, pero espero que no lo maten. No lo malgacen, no lo desperdicien al actor en sí. Y sigue en Marvel porque es un actorazo. Ya lo hemos visto en Batman y en muchas producciones aparte de Batman. Yo también le doy un 10 de 10. Yo le espero con muchas más ansias que Doctor Strange. Doctor Strange sí la esperaba con ansias, pero me gustó. No tanto, como me hubiese gustado. Y en cambio esta, como no tiene tanto este click, no sé si llamarlo clickbait, o esta atracción del multiverso, creo que se va a manejar por sí sola. Porque es centrado en Thor y en Gor. Y por eso nada más. Y por muchas cosas más que no sé qué van a, ninguno de los dos sabe lo que va a pasar. Tampoco tenemos entendido cómo se reconstruye el Martí de Thor. El Mjörnir. Ajá, porque lo devolvieron. Y lo único que sabemos es que Jane Foster obtiene sus poderes en el cómic porque el cáncer. Claro, tenía cáncer y detrás del Mjörnir adquiere estos poderes. Como que la cura temporalmente. Y lo otro es que también me llamó la atención es la paleta blanco y negro. No sé si es por... Creo que por el... ¿Por un pasado? O creo que es por el poder de... De Gor. De Gor, ajá. Puede ser. Pero me gustó ese detalle que está en blanco y negro. No sé por qué. No sé por qué Doctor Strange. Ahora todos los trailers ven de humo. No, no, esto no es ven de humo. Lo malo de Doctor Strange es lo mucho que dijo en los trailers. Atrás de los trailers te contó absolutamente toda la película. Como que... Lo único nuevo de Doctor Strange en la película. Creo que era... No sé. A ver. Richard. Es lo único, nada más. Se hubieran guardado todo. Se hubieran guardado todo. El Mr. Fantastico era el único nuevo, nada más. Después de ello ya lo habíamos todos en el trailer. Capitana Carter, o sea, apareció el escudo de Capitana Carter. Apareció. Luego mencionaron los Illuminati. Luego apareció la silla esta de Profesor Javier. Es como que, amigo, no hagas eso. O sea, si quieres mantener el hype, guárdatelo todo. Inclusive la silla era más sorpresa si es que no se hubiese revelado. Claro, pues, no, le hicieron mal todos los que se encargaron de los trailers. En cambio aquí en Thor, sabemos ya desde hace varios años lo que iba. No lo que va a pasar, pero sí los personajes que iban a estar. Aparte de la trama no tenemos... Solamente que Thor se va a enfrentar a Thor, no sabemos el motivo. Y que tiene esta rencilla o este odio con los dioses. Claro. Que un poco te lo puedo tomar porque si los dioses se van para su propio lado. Son muy exénticos. Son muy individualistas, así que puede que te lo compre. Pero con todo no te metas, amigo mío. No, pero también ahorita lo que te muestran en todo el tráiler es cómo Thor ha logrado de nuevo estar en forma. Nada más. Y lo demás se mostraba a Thor, su odio de los dioses. Obviamente ya es el tráiler total en sí. Nos despedimos. Si el anime del cine no te gusta mirar, de este canal tienes que retirar. Así que corte. Vale.